Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy os traigo unas compritas que he hecho aprovechando una oferta que había en mi tienda de scrap, que os dejaré en la cajita de información, en la que tenía la oferta de que si compraba un papel, te regalaban otro exactamente igual. O sea, tenía dos papeles iguales por el mismo precio, por el precio de uno. En esta tienda los papeles, la mayoría de los papeles, que los de 190% están a 55 centimos, entonces pues entré, eché un vistazo y me cogí papeles. Bueno, me quitando estas pegatinas me cogí unos cuantos. Bueno, os voy a enseñar los papeles que he elegido, los que me cogió. Y bueno, esta oferta ya no está, estuvo la semana pasada, creo que fue casi un fin de semana o así, creo que fue. Y bueno, aunque a pesar de que la tienda tiene los precios muy buenos y tiene cosas muy bonitas. Bueno, me cogí de pegatina, me cogí solo esta, estaba 1,60€, que es de copar, de la colección Just Marriere, recién casada. Me costó 1,60€ y bueno, como veis, es preciosa. Sí que tiene cosas de boda, pero hay otras cosas que se pueden usar sin tener que ser de boda, quitando los cartelitos de boda y cochecitos con Just Marriere. Pero, por ejemplo, el tarrito, las flores, el loft, la etiquetita, todo eso se puede compaginar con otras cosas. Y bueno, este sería el papel, que está muy... Luego, me cogí ya de papeles. Y bueno, como veis, pues son dos. Y bueno, os enseño uno por delante y otro por detrás. Me cogí este de peber, que sobre todo me lo cogí por este, por los limones, que no es para recortarlo. Y bueno, por un lado es todo lleno de raja y limones. Y por el otro, este con palabras, tipo de verano. Zoom, Play, Ice Cream, Summer, Snow, Snow Cone, o sea, cono de nieve, supongo. Splash, Family, bueno, diferentes tipos de palabras. Pero me lo cogí sobre todo por el de... Este de los limones, para recortarlo. Que a mí me gusta mucho comprar papeles para recortarlo. Luego me cogí este, que es de Wonder. De esta colección me cogí varios. Y bueno, me cogí este de los lunares de fondo, sobre todo por este. Aunque por detrás también me gusta. Es de My, 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 Inside. Por detrás también me gusta, pero sobre todo me lo cogí por este. Pero bueno, hay unos que me lo cogí por una cara, pero luego al ver así, la cara de atrás, también lo usaré. Y está súper bonito. Luego, este también es igual, de la misma colección. Que también es para recortarlo aún. Las caravanas, las mochilitas y demás. Y por detrás así, de bosque. De arbolito. Que también es muy, muy bonito. Me gusta mucho la colección esta porque los papeles son muy, muy gruesos. Luego está de etiquetita, tipo parche. Que también, para recortar. También de la colección de Wonder. Y por detrás tiene aviones. Un tono verde con un azul muy oscurito, un verde muy oscuro. Son muy, muy bonitos. Pero sobre todo es por este para recortar. Luego también, otro de la misma colección. Estos papeles están chulos. También para recortar. Y por detrás me gusta también mucho que este básico de talla. Luego, de Pebbles, me cogí estos. Que son ositos. Que me recordaron a los ositos de Ario. En la colección Happy New Ride. Pero en la foto se veían los ositos más grandes. Y me esperaba que los ositos fuese del tamaño de dos. O sea, que ocupasen dos. Son más pequeños de los que yo me esperaba. Pero bueno, no pasa nada. Los quería para recortarlos. Pues me hacen mucha gracia. Aunque así recortaré algunos. Que no vean. Pero por detrás me gustan muchísimo. De rosas con lunares. Pero me llevo una de siluos a ver que eran tan pequeñitos. Y lo mismo me pasó con esta. Que es de la misma colección. De la pastelito. Que me lo esperaban más grandes. Por lo menos en la foto se veían más grandes. Bueno, por detrás un básico. El naranja de cuadro. Tiene cuadritos. Pero me lo esperaba más grandes. Pero bueno. Que me gustan. Sí, me gustan. Luego me cogí este. Que es de... Que marca... Jane Hathaway. One of coffee. One of coffee. Y bueno, me lo cogí imaginar. Por este papel de texto. Pero la textura esta. Bueno, la textura no. La imitación de... Cómo hace de la textura. Pues me gusta muchísimo. También. Así que. Pues ahí. Uno de cada. Luego este que es Satured. De The Arlisi. Esta colección es súper antigua. Pero este papel me encanta. Y por detrás también me gusta mucho. Con los Marpersan. Y me gusta la otra. Así que pues ahí mira. Así no me... No me confundo. No me confundo. No me da pena usar un papel. Porque como tengo dos. Lo voy disponiendo por aquí en el lateral. Luego me cogí este de Gmail. De Star Shine. Que por detrás es así. De Chevron en naranja. En la página decían... Bueno, en el Instagram. Que si no quedaban unidades. Del que habías pedido. Para mandarte otro igual. Te mandarían de la misma colección. Entonces a mí de la misma colección. Como no quedaban dos de este. Que me han mandado este. Que también me gusta hacer para sellar el otro. Para escribir. Sobre todo pero más que nada me gusta este por atrás. Que es azul con cuadradito. Es una textura de cuadradito. Luego me cogí este. De Jane Huffie también. De... De... De I... Ush... Bueno... DIY Home. Que no me sabía el nombre. Se llama la colección. Sería este papel. Que me lo escurro por este. Aquí tenéis los dos. Y por detrás es... Así de azahar. Que es muy bonito también. Luego este. De... Pin Pinsley. Cerro. Cidarlene. Que este quería este. Porque ya lo tuve. En su día ya tuve yo este papel. Y lo que hice fue recortar las flores. Porque me gustaba mucho como quedaban en los proyectos. Entonces pues... Al verlo no podía dejarlo. Entonces me lo cogí. Y por detrás es un... Azulito con rayitas cuadraditos azules. O sea... Muy... Un básico para sellar. Pero este sobre todo era para recortar las flores. Que me gustaba mucho como quedaba. Luego este. Es un tipo acuarela degradado. Más clarito a hacer más oscuro. Otro básico. Sobre todo muchos básicos. Por detrás tipo así de las otras. Que no me llama. No me llama mucho. A ver me gusta. Pero... No sé. Prefiero mucho más este. Eso sí. Y este es de la colección... La colección... De Pimpisle. Una colección a la de... Todo. Este es de cortar. Luego este. Que es de Simple Story. Sofansi. Que este sobre todo lo quiero para recortar las letras. Es que me encanta. Es antiguo yo. Pero sobre todo lo quiero para recortar las letras. Y por detrás es moradito con un berenjena con topito. Y vamos. Que este es esto para recortar sí o sí. Luego de Créter y Pepe. Dejé a la aldea. Cogí este de los amanaques. De los calendarios. Para recortar porque cualquier proyecto. Si tienes que poner sin alguna fecha. Queda bonito. Y por detrás es así. En amarillo. Con estos cuadrados superpuestos. Lo que me encanta. Otro que cogí son estos sobres. También para recortarlo. Sobre y tarjetas portales. Y por detrás es así. Es de Creative Pepe. Pero este no me termina mucho de gustar. Así que. Va a ser que los sobres. Luego de Invalidance. Me cogí este. También para recortar. Te enseñaré tráfico. Los semáforos. No sé. Me gustó mucho. Va a ser algo para chicos. Y por detrás. Un vasero de cuadrado. Como las libretas antiguas. Luego de mi tangerí. De Una Win. Me cogí las piñas. Para recortarlas también. Ahora ya para veranito. Por detrás. Básico de rayas. Naranjo. Y me gusta porque el filito este. Se puede usar muy bien. Por las zonas. Así que. Piñas al canto. Este es de Pebble. También de San Valentín. My Funny San Valentín. No. My Funny Valentine. Y bueno. Este lo quería también para recortar. Más que para usar las tarjetas. Para recortar los bichitos. Y bueno. Para usar también algunas tarjetitas. Por detrás es como tarjetita. Y bueno. Por esto. Luego me cogí este. Que es de Creep Paper Wonder. La colección Wonder. Que es. Imitando a un papel. A un cartón corrugado. Que me hizo mucha gracia. Me gustó mucho. Así. Para hacer un. Crear como textura. Falsa textura. Porque cada vez. Este es un papel. Un diso. Pero a simple vista. Pues parecido. Corrugado. Y por detrás es así. No me gusta mucho este estampado. Pero. Quiero ver el papel. Que está guardando. Luego. Este que me encanta. De Flourish. O Flourish. Es un Flourish. De Maripón. Que este. Pues este me encanta. Este me encanta. Así que. Por esto. Aunque por esta también la rosa. Me gusta mucho. Pero. Más seguro sea que lo usé. Por esto. Luego. De Copar. De los básicos. De la colección. Yo es Bijou. Este tono verde. Que por un lado es un verde. Y por otro. Un verde más fuerte. Que tengo esta colección. En pequeño. En 6x6. Bueno. Me quedan algunas papeles. Y bueno. Pues así. Tengo. Básico. De verano. De. Escopar. Summer Party. Tarjetita. Que nunca pueden faltar. Y por detrás. Un básico de rayas negras. Podemos imaginar por las tarjetas. Ya van quedando menos. De. Magic Homes. Dream. Junsi Dream. En la colección. Estos marquitos. Que es para recortarlos también. Y por detrás. Este estampado. Que no me gusta. Que imaginas. Con los marquitos. Para tanto. Como para ponerlos. Para decorar. Con algún sellito estampado. Como para escribir dentro. Otro. Me gusta mucho. Así que. Otros dos. Luego me cogí este. Que decirme. Es de navidad. Christmas. Pero. Yo sobre todo. Lo quiero por esta parte de aquí. Porque voy a hacer un proyecto. De. Y. Y al ver el papel. Dije. Lo quiero. Entonces. Pues me gusta mucho. Y. Y me cogí este también. Porque el mapa no tiene nada que hacer con la navidad. O sea. Se puede usar de otra manera. Y como tiene diferentes rayas. Pues me viene genial. Así que. Por detrás de la sim. Que no me puedo. Pues por esta parte. Y por lo que lo quiero. Luego este. De simple historia también. Death party. De cumpleaños. También dos. De tarjetita. Ya sea. Como para recortar los muñequitos. La tarta. O el pajarito. Para usar de tarjeta. Que está muy chulo. Son estos dos. Luego este de. Dudo body sign. Que este se lo vi. A mi amiga Nelly. Que ella recortó los cuadraditos. Tipo volar hoy. Y lo hizo embellecedores. Le puso un muñequito. Y hizo un embellecedor muy bonito. Entonces pues me escribió el papel. Dije. No necesito. Y tengo que hacer algo. Así que intentaré hacer algo. Y bueno. Cogí este también. Que por detrás. Es naranja con flores rosas. No me gusta el contraste. De naranja con flores rosas. Así que. Va a ser a recortar colar. Luego me cogí este. Que es de. En mi tangerine. De Beteturbeder. Que como no había dos. Pues me mandaron. Cogí este. Que por detrás. De panal. Que me gusta mucho también. Pero como no había dos de ese. Me mandaron este. De la pasta. Que por detrás. Es así en blanco. O crudo. Con topito. En negro. Que también está muy bonito. Luego me cogí este. Que también me gusta mucho. De Ejen Hassen. Hassen for. Saint Faye. Con el menú de. La colección Brilene. Y bueno. Este me gusta muchísimo. Que parece como una bandera. Desgastada. Así. Y por detrás. También me gusta mucho. Porque son. Tipos frases. Y ya se puede recortar. Alguna frase. O usar. Enter. Y este es para el sol. Me gusta mucho el papel. Y ya por último. Me cogí este. También de fondo. Porque para hacerla. Ya me gusta. Sobre todo. Que sea. Lo más lícitos que es posible. Que sea antico o acuarela. Y este tiene así. Como unos machurrones. Y por detrás. Es así. Este es de. De Alice. Y este es el último. Y entonces. Es decir. Ahora me cogí. Todo esto. A ver. Que son. Me cogí 30 papeles diferentes. Malas pegatinas. O sea que el total son. 60 papeles. 60 papeles. Malas pegatinas. Por 20 euros. Con los gastos de envío. O sea que lo veo genial. Porque por 20 euros. No tiene un pack de papeles. De 60 hojas. Entonces. Con los gastos de envío. 20 euros. Entonces lo veo genial. Y. Quise aprovechar. Sí o sí. Entonces bueno. Pues esta es mi. Cumplita. De ahora. De esta. Trabajita. Esta oferta. Que ha habido puntual. Espero que os hayan gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.